En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 28 de febrero y hasta las 8 menos 10 vamos a contar aquí lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El ministro de Agricultura y las organizaciones agrarias se reúnen hoy de nuevo para avanzar en la negociación de una solución para las protestas del campo. La Comisión Europea asegura que este mes de marzo presentará soluciones para dotar de transparencia al mercado, evitar prácticas comerciales desleales y mejorar el control de las importaciones. El Parlamento Europeo aprueba la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, uno de los pilares del Pacto Verde Europeo. El sector agrario, en general, rechaza una norma que aseguran afectará a la producción agraria si se quieren cumplir los requisitos de recuperación de ecosistemas. Un estudio señala que las ganaderías de vacuno de carne en España emiten menos gases de efecto invernadero y consume menos agua que la media mundial. Vamos a poder hablar con uno de los científicos que ha liderado este informe, Fernando Estellés, de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy tenemos sección de agromaquinaria con novedades de las empresas Maschio, Gaspardo y Pulverizadores Fede. Nos lo cuenta luego Daniel González. Y regresa la cotización a la lonja de Zamora, que recorta dos euros al trigo, cebada y el maíz. Los lechones ganan dos euros, mientras que el ovino repite precios. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos a conocer antes los detalles de estas borrascas que tenemos esta semana con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Bueno, pues a estas horas lo más destacado que tenemos en cuanto al tiempo se refiere son esas bajas temperaturas. Por otra parte, como corresponde, puesto que hemos tenido la entrada de una masa de aire polar que nos ha dejado todas esas nevadas, especialmente en zonas montañosas, montañosas de tanto de León, de Palencia, también en Burgos, por la Sierra de la Demanda, por la Sierra de Urbión, por Somosierra, por el Sistema Central. Y allí es donde se están registrando ahora mismo las temperaturas más bajas, con valores de 2 a 4 bajo cero. En cuanto a capitales de provincia, pues tenemos heladas en las zonas más altas, en Ávila, están ahora con 1 bajo cero, en Palencia también. Bueno, el resto de capitales de provincia están con 0, 2 grados. Pues, ¿qué pasó ayer? Que tuvimos una jornada muy movida, marcada sobre todo por esa entrada clara de vientos del norte. A primeras horas todavía seguía nevando en zonas del norte de León, en la zona montañosa, con complicaciones en las carreteras, pero fue mejorando y mucho la situación ya a partir del mediodía. Desaparecieron las precipitaciones de esa zona, incluso se abrieron grandes zonas, grandes claros por el oeste. Salió el sol y eso hizo que subieran las temperaturas, por ejemplo, en Zamora, Salamanca, donde llegaron a 11 grados. Sin embargo, fue una jornada todavía muy complicada, con precipitaciones, lluvias abundantes en el norte de Burgos y también en el norte de Soria, donde tuvieron nevadas por encima de 600 metros a primeras horas de la mañana, aunque luego la cota fue subiendo hasta los 1.000 metros ya por la tarde. También hubo precipitaciones de nieve por la mañana, especialmente en Segovia, pero que luego ya fueron desapareciendo y ya solo nevó por la tarde con chubascos débiles por encima de 1.200 metros. Y lo cierto es que el viento del norte, que ayer mantuvo el ambiente muy desapacible, con temperaturas bajas, especialmente en Burgos, en Segovia, donde apenas pasaron de 6 grados y medio, bueno, pues luego fue amainando y esta noche, al calmarse el viento y quedarse los cielos despejados por el oeste, pues ha favorecido que tengamos algunas heladas ahora, en estas primeras horas de la mañana. Hoy, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos una mejoría transitoria, es decir, que mañana hay que prepararse porque nos llega un nuevo frente. Todavía, hoy, en el norte de Burgos, va a estar los cielos muy nubosos y así van a producirse lluvias. Ya la nieve por encima de 1.200, 1.300 metros, como digo, pero lluvias en la zona de Merindades, Valle del Ebro y Condado de Treviño, con cielos muy nubosos todo el día. Por la tarde es posible que ya vayan cesando las precipitaciones, pero es que tenemos la llegada de un frente cálido que va a rozar el Cantábrico y por eso esperamos, como digo, cielos muy nubosos en el norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos, con lluvias aquí. Mientras, ese frente cálido lo que va a hacer es una masa de aire más cálido que va a ayudar a que suban las temperaturas. Por León, la mayor parte de León, Zamora, Salamanca, va a haber nubes altas y medias, pero alternándose con grandes claros, también grandes claros en Valladolid, y por eso las temperaturas, como digo, pues aquí van a ser más agradables. De hecho, hoy suben las temperaturas. En Ávila, la mínima prevista será desde 1 bajo 0, pero pueden llegar a 8 de máxima. En Burgos, 2 de mínima, con 9 de máxima. Ahora mismo tienen los cielos bastante nubosos en Burgos y van a estar así, con nubes y algo de lluvia por la mañana. 0 grados. Tienen ahora mismo en León. Hoy se espera en León una máxima de 11 grados, igual que en Palencia, aunque aquí habrá heladas de 1 o 2 bajo 0 en estas primeras horas de la mañana. 0 grados de mínima en Salamanca, con una máxima de 11. En Segovia, 1 de mínima, con bastante nubosidad ahora por la mañana, luego claros por la tarde y 8 de máxima. En Soria, 2 de mínima, 2 grados y 7 tan solo de máxima, también con muchas nubes ahora durante la mañana y luego algunos claros por la tarde. Y en Valladolid pueden llegar a los 12 grados, con 0 grados de mínima. En Zamora, mientras, tendrán 1 de mínima y una máxima de 13 grados, siendo Zamora, en este caso, como ocurre muchas veces, la capital con una temperatura más alta. Bueno, pues como digo, esas lluvias de merindades se van a ir retirando ya por la tarde. Va a ser una jornada de transición con viento flojo, viento todavía del norte. Pero mañana, atención, porque tenemos la llegada de otro frente. Ya desde por la mañana, empezarán a entrar nubes por el noroeste, zona del Bierzo, zona de Montes de León otra vez, y empezarán las lluvias con vientos del suroeste que irán arreciando durante la tarde. A medida que avance la jornada, las lluvias irán trasladando desde el noroeste, desde León, Zamora, hacia Valladolid, Palencia, y luego Burgos, Soria, ya de cara por la tarde, por la noche. Atención, vuelve el viento del oeste, noroeste, viento frío, además se trata de un frente frío, que otra vez va a dejar nevadas, aunque con cota de sobre 900 metros, en todo el norte montañoso de León, norte de Palencia, y también algo en Burgos. Así que mañana, como digo, lluvias por la mañana en el oeste, y luego por la tarde en el este, con vientos también que irán arreciando, aunque las temperaturas bajarán, pero no demasiado. Y en los próximos días, ya para el fin de semana, tiempo también muy revuelto, que iremos comentando mañana. Buenos días, feliz jornada. Pues pendientes del tiempo revuelto, gracias Daniel. Vamos ya a conocer un poco la situación de las movilizaciones y de las consecuencias que están teniendo en el campo. De momento, para hoy, el ministro convoca a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para continuar con las negociaciones que ya empezaron, para concretar las medidas que se van a aprobar para el campo. Y de momento también, y después de la manifestación del lunes, Unión de Uniones, que no está invitada a esta reunión, pues acusa de falta de seriedad al comisario de Agricultura y de hipocresía al ministro de Agricultura, que se ha vuelto igual que se fue, dijo, de la reunión de Bruselas, sin conseguir nada. Así que, en Unión de Uniones, están trabajando ya en un nuevo calendario de movilizaciones. La que está abierta es una encuesta de la Comisión Europea hasta el 15 de marzo. Y quienes participen pueden indicar si se han encontrado recientemente con prácticas comerciales desleales o si la legislación actual les ofrece suficiente protección frente a compradores económicamente más fuertes. En marzo, la comisión presentará varias acciones que pueden abordar cuestiones como la transparencia del mercado, la aplicación de la directiva sobre prácticas comerciales desleales y su aplicación, y los costes de producción o un control más uniforme de las normas que existen sobre los productos agrícolas importados. Esto será en marzo y, en principio, serán las últimas medidas que pueda adoptar esta comisión porque, como saben, el 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y se disuelve la Cámara y habrá que elegir una nueva comisión. Precisamente, ese Parlamento Europeo ha aprobado ayer la Ley de Restauración de la Naturaleza, uno de los pilares del Pacto Verde Europeo. Únicamente falta ya que los países miembros adopten el texto en el Consejo Europeo para que sea una realidad. Esta ley avanza en las políticas verdes y quiere pasar de la protección actual a la restauración. El objetivo es restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos que estén degradados en 2030 y todos ellos en 2050. La ley ha contado con el apoyo de partidos de izquierda y verdes, mientras que el Partido Popular Europeo tenía previsto votar en contra. Al final, parte de sus miembros lo hicieron a favor, no así los eurodiputados del Partido Popular Español que votaron en contra. El ponente de la ley ha sido César Luena, eurodiputado del Partido Socialista, que ve la norma como un avance histórico. Lo primero es decir que estamos ante un avance histórico, esta vez sí. La Unión Europea necesitaba dotarse de políticas de naturaleza más allá de la conservación y de la protección. Por tanto, el salto que se va a dar en esta legislatura para aplicar para el año 2030 creo que es muy importante. Por eso creo que ha merecido la pena, porque estamos ante una política después de 70 años de construcción europea necesaria. Esto significa que los 27 países van a tener una política común para restaurar los ecosistemas degradados, los hábitats en mal estado, los suelos para mejorar los índices de biodiversidad de los distintos ecosistemas. El rechazo por parte del sector agrario viene por las consecuencias que puede tener esta normativa. Se incide sobre todo en las tierras de cultivo que se encuentran en la red Natura 2000, ya que podrían verse afectadas por la normativa y tener que iniciar procesos de recuperación. También se destaca que la ley no tiene financiación y que al final los fondos incluso podrían detraerse quizás de la PAC. Para mejorar la biodiversidad, los países europeos tendrán que avanzar en tres indicadores. El índice de mariposas de los pastizales, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas y las reservas de carbono en suelos de tierras de cultivo. Una de las claves será, aseguran, la recuperación de turberas naturales. Otra de las medidas es aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios. Es decir, como vemos, los medios agrícolas deberán mejorar sus condiciones medioambientales y, por tanto, es previsible que de la ley surjan nuevas normativas y condicionantes para agricultores y ganaderos. No obstante, la ley sí que establece un freno de emergencia para suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si se pone en riesgo la producción suficiente de alimentos para consumo. Esto es lo que establece la ley. Y uno de estos condicionantes, al final, acabará siendo la restricción de los productos fitosanitarios. Lo reconocía el propio César Buena en la rueda de prensa de ayer. En los dos objetivos de la lucha contra el cambio climático, reducción de gases de efecto invernadero, pero también de recuperación, de restauración de los ecosistemas degradados, será muy difícil que cumplamos nuestros objetivos, por cierto, objetivos, como he dicho antes, internacionales, si no reducimos el uso que tenemos de pesticidas, plaguicidas y fungicidas. Esa es la posición del ponente de esta ley de restauración de la naturaleza. Son las 7 y 23 minutos. Nos vamos ahora al vacuno de carne. Vivo la entrevista del día en Vivo del Campo. Hemos conocido recientemente una investigación sobre el impacto medioambiental de la ganadería de vacuno de carne en España. El estudio en el que han trabajado científicos de la Universidad Politécnica de Valencia va a permitir evaluar si los ganaderos españoles están en la buena dirección para conseguir el objetivo de cero emisiones netas de carbono en 2050. Fernando Estellíes es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y es uno de los autores de este informe. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conocer en detalle el estudio, pero así de entrada y a modo titular, ¿el impacto medioambiental de la ganadería de vacuno de carne en España es alto, es preocupante? No, vamos a ver, el impacto es impacto y eso tenemos que tenerlo claro, que cualquier actividad humana tiene un impacto, pero lo que hemos visto es que ese impacto se aleja bastante de los valores medios mundiales que además se han utilizado durante estos últimos años un poco para atacar los sistemas ganaderos. Entonces, lo que ya suponíamos y es que la ganadería española es bastante más eficiente que las medias mundiales, pues lo hemos podido demostrar ahora poniéndole números. ¿Y qué aspectos en concreto medís para conocer ese impacto ambiental y ponerle números a la ganadería de vacuno? Bueno, aquí lo que hemos hecho es lo que se llama ahora un análisis de ciclo de vida, es decir, comprobar todos los impactos desde que se producen los alimentos hasta la salida del matadero, es decir, durante todo el ciclo productivo y hay como 18 indicadores ambientales. Y realmente lo que más nos interesa en todo este proceso es saber exactamente cómo se produce, qué comen los animales, a qué edades están sacrificando, es decir, un montón de información muy técnica que hemos tenido que ir recogiendo de un montón de explotaciones, incluso información de fábricas de pienso, de mataderos, para saber exactamente cuál es la realidad. Y de ahí empezar a ver, bueno, pues cada uno de estos pequeños pasos que damos para tener un filete en la mesa, qué impactos va teniendo, pues 18 indicadores entre el consumo de agua, el cambio climático, que quizás sean un poco los que más conocemos. Vamos entonces a conocer algunos de estos resultados, de estos 18 indicadores, no sé si todos, pero sí que digamos los principales resultados que obtenéis en el informe, ¿cuáles serían? Yo creo que los más llamativos siempre por cercanía es sobre todo el tema del consumo del agua, porque últimamente, y además en la situación de sequía que se está viviendo en muchas zonas de España, bueno, pues ha salido hasta la palestra y es muy fácil por ahí encontrar que para producir un kilo de carne hacen falta 15.000 litros de agua y hemos visto que en España es bastante menos, básicamente porque llueve menos y se asigna menos agua. Y luego el tema de la huella de carbono, la tamañida de la huella de carbono, que si el metano de las vacas y todo esto, pues hemos visto también que las emisiones en España son un tercio de la media mundial, que son los valores que se suelen utilizar. Entonces, yo creo que es importante y que señala un poco una dirección de que el sector en España está dando pasos o por lo menos tiene un sistema bastante eficiente. ¿Un tercio menos de las emisiones? Y respecto al consumo del agua, ¿cuál sería el dato? Realmente es un tercio también, o sea, el valor de 15.000, a nosotros hemos obtenido un valor de unos 5.000 litros de agua, que también hay que puntualizar muchas veces, porque de todo ese consumo de agua, más del 90% es agua de lluvia, es decir, es simplemente porque los animales están pastando y en esos pastos llueve, pues se le asigna como si lo hubieran consumido, aunque realmente eso es una cuestión metodológica, que en los estudios se hace así, pero siempre hemos defendido que hay que tener en cuenta que esa agua de lluvia va a caer igual, haya animales o no haya animales. Entonces, tampoco es justo hablar de 5.000, realmente el consumo de agua, el consumo de extraer agua de un acuífero o de un río o de cualquier cosa para que beban los animales o para limpiar, está sobre los 500 litros, realmente lo que hemos encontrado. Y para tener ya todos los datos encima de la mesa y respecto a los gases de efecto invernadero, ¿cuáles serían, por tanto, las emisiones de CO2 que se atribuyen a la ganadería española? Realmente la media son unos 18,7 kilos de CO2 por cada kilo de carne. En torno a 20, hemos dicho, bueno, vamos a ser conservadores, por si acaso siempre, pero en torno a unas 18-20 kilos de CO2 por cada kilo de carne producido en España. La media mundial está en torno a los 60-65 kilos de CO2 por cada kilo y nosotros estamos en torno a 20, incluso un poquito por debajo. O sea, que estamos ahí, pero insisto, estamos en valores similares a países de nuestro entorno y que hacen las cosas también bien. O sea, lo normal, vamos, era lo que esperábamos. La verdad es que los datos que apuntas guardan mucha diferencia con los datos a nivel mundial, que se conocen quizás a partir de los datos de la FAO. No sé si es que aquí se están haciendo las cosas muy bien o vamos a pensar de manera retorcida, por así decirlo. Quizás la FAO no la ha calculado bien o son métodos de cálculo diferentes. No, no, a ver, aquí se están haciendo las cosas bastante bien. Desde luego nos queda mucho por mejorar, estoy convencido, pero se están haciendo las cosas bien. Pero se hacen de forma similar, los resultados son muy similares a países del entorno que trabajan de una forma similar. Es decir, si nos vamos a Francia, Italia, Canadá, vamos a encontrar resultados parecidos. Lo que pasa es que FAO está incluyendo las medias mundiales. Y dentro de las medias mundiales tenemos muchísimos animales en zonas como África o como Asia que son muy ineficientes, que los sistemas productivos no acaban de funcionar bien. Entonces, esto hace que la media mundial sea mucho peor de lo que realmente es en situaciones como la nuestra, donde llevamos ya muchos años avanzando, metiendo tecnologías, controlando mucho la alimentación y hemos avanzado bastante. Entonces, ahí es un poco también lo que queríamos poner encima de la mesa con este estudio. Es decir, no todos los sistemas son iguales y en España vamos en una dirección bastante buena. Como no todos los sistemas son iguales, Fernando, ¿qué modelo de ganadería tiene más impacto? ¿La ganadería extensiva o la intensiva? Pues esto es una pregunta bastante difícil porque es verdad que los resultados apuntan en una dirección y el sentido común en otro. Y me explico. Cuando hablamos de ganadería extensiva con los animales en el campo, estos animales al final no están comiendo pienso, comen el pasto que van encontrando. Y normalmente esos pastos les cuestan un poquito más de digerir que si son piensos a base de cereal. Y esto hace que las emisiones de metano producidas en la digestión, como el rumen tiene que trabajar un poquito más, son más altas. Entonces, tradicionalmente hemos visto siempre que los animales que están en sistemas extensivos producen más metano. Ahora bien, un animal en un sistema extensivo, a unas densidades adecuadas y controlando bien el territorio, es capaz de mejorar mucho el estado del suelo. Esa mejora del estado del suelo, porque al final van paseando y van repartiendo estiércol y el estiércol hace de fertilizante, hace que crezcan más las plantas y sabemos que las plantas absorben CO2. Entonces, lo que suman de más, por un lado, en parte lo compensan con ese efecto beneficioso que tienen en los suelos. Luego, además, los sistemas extensivos sabemos que si están bien manejados, hacen que mejoren mucho también los ecosistemas, se pueden integrar muy bien con la fauna y cosas de estas. Entonces, realmente, si nos atenemos únicamente a los números, los sistemas extensivos suelen salir más feos, pero sabemos que hay otra serie de valores que están por detrás que aún nos está costando ponerles números y compararlos con las huellas de carbono y estas cosas, pero sabemos que los sistemas extensivos, sobre todo bastante extensivos, es decir, con bajas cargas ganaderas y demás, que son bastante típicos en España, ambientalmente son muchísimo más sostenibles que sistemas alternativos. Porque, claro, a la hora de calcular la huella de carbono, pues se debe tener en cuenta todo también, no solo las emisiones, sino también la captura de carbono, ¿no?, que se puede producir, por ejemplo, en este sistema extensivo. Exactamente. Y, precisamente, en nuestro caso, fíjate que ya hemos bajado de esos 60 kilos de media a unos 20, no lo hemos tenido en cuenta. Y no lo hemos tenido en cuenta porque es muy difícil considerar esta captura de carbono, porque depende mucho del tipo de suelo, de dónde estén los animales, de lo que haya llovido cada año, es decir, hay muchas variables y hacer esto para toda España era una locura. Entonces, no pudimos ni siquiera planteárnoslo, sospechamos el valor, que probablemente pueda llegar hasta un 60% en algún caso de reducción de esos valores que hemos controlado, pero, honestamente, no nos atrevíamos a poner un valor encima de la mesa del que no estuviéramos muy seguros y la verdad es que era prácticamente imposible, con la información que disponíamos, poder calcularlo. Sí que sé que hay varios proyectos que están trabajando en esto y que probablemente tengamos alguna sorpresa en los próximos años en positivo, porque ya podremos por fin ponerle valores a este secuestro de carbono. Pero sí, es verdad que deberíamos calcularlo y, de hecho, en el estudio lo señalamos. Cuidado, hemos llegado hasta aquí, pero nos faltaría considerar esto, que no nos hemos atrevido casi, no lo decíamos así, pero no nos hemos atrevido, pero está ahí, está ahí. Es decir que, cuando se tengan en cuenta todos los parámetros, pues a lo mejor los datos que aporta la ganadería no son tan dramáticos o llamativos como se ha querido expresar hasta ahora. Al menos también en algunos ámbitos, Fernando, es porque incluso en algunos ámbitos se aboga por la reducción de la ganadería. ¿Qué consecuencias podría tener, por ejemplo, la eliminación de las vacas del planeta? Bueno, las consecuencias serían muchas. Desde luego habría mucha gente que empezaría a pasar hambre y morirse de hambre y tener serios problemas. Y habría mucha gente que tendría problemas de desnutrición. Pero, de forma muy rápida, lo que hay que tener en cuenta es que, al final, las vacas que tenemos, sobre todo en estos sistemas extensivos, están ocupando el espacio que ocuparían, si no, otros animales silvestres, como pueden ser corzos, ciervos y demás. Y lo que ya se ha empezado a ver, y esto es un trabajo muy bonito que han hecho nuestros compañeros del BC3 en el País Vasco, es que las emisiones de metano de estos animales silvestres o salvajes son prácticamente iguales que las de las vacas. Entonces, si quitáramos las vacas, flaco favoraríamos porque nos quedaríamos con las mismas emisiones y encima perderíamos este alimento de altísima calidad que nos están dando. Por tanto, no es que sea la mejor de las estrategias, desde luego bien pensada como opción de reducción de emisiones. O sea, que los animales que ocuparían ese espacio seguirían teniendo las mismas emisiones. Por tanto, ahí no hay ningún avance ni ninguna solución. Exactamente. Esa es un poco la idea, que hasta hace poco era una teoría, pero que ya se empieza a demostrar que efectivamente es así. Si nos centramos en el estudio, ¿cómo de lejos estamos para que el sector del vacuno de carne alcance en 2050 el objetivo de cero emisiones netas de carbono que se quiere lograr? Bueno, a ver, como objetivo, las cero emisiones, y esto es una cosa que siempre he hablado con los ganaderos, con las asociaciones y demás, las cero emisiones es un objetivo ambicioso a la par que creo que realmente inalcanzable. Y me explico. Tener una actividad que no tenga ningún impacto sobre el medio, cuando somos 9.000 millones de personas en el mundo, es implanteable. Es decir, cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto. Lo que tenemos que hacer es reducirlo al mínimo, desde luego, y desde luego, si nos ponemos ese objetivo de llegar al cero, cuanto más ambiciosos seamos, más bajaremos y nos acercaremos mucho más a ese cero. Pero, honestamente, creo que llegar a cero emisiones, es decir, tener una actividad neutra en carbono, no es algo que sea realista, porque al final, hagamos lo que hagamos, aunque el secuestro de carbono sea importante y estas cosas, siempre tenemos un consumo de combustibles, un consumo de electricidad, un procesado. Es decir, va a ser imposible llegar al cero, pero, desde luego, acercarnos al máximo. Creo que es una opción valiente, inteligente, ponérnoslo como objetivo y llegaremos hasta donde podamos llegar. Y para llegar hasta donde podamos llegar, ¿qué pasos debe dar el sector en estos próximos años para acercarnos, al menos, a ese objetivo? No sé si tiene algunos retos que sí que puede avanzar el sector. Sí, a ver, de hecho, el sector ya se está moviendo desde hace varios años y este es, digamos, el primer paso, el paso más importante, era saber exactamente dónde estábamos. Porque lo importante de este tipo de estudios no ya es solo que nos den un valor de decir, mira, lo nuestro es 20 o lo nuestro es 18 o 30, sino que lo que nos va a ayudar es a entender de dónde vienen esas emisiones y dónde tenemos que ir a reducirlas. Eso es una herramienta de diagnóstico muy, muy potente de saber cómo estamos y saber qué tenemos que mejorar. Y luego, también el sector está dando pasos ya desde hace un par de años. Hemos establecido un código de buenas prácticas. Aquí nos juntamos casi 18 científicos también de España para decir, bueno, si queremos reducir en función de cómo sea la tipología de granja, pues, ¿cuáles son las mejores alternativas? Encima, siempre pensando también en que no cuesten mucho dinero o incluso que sean beneficiosas a nivel económico, pero establecer estas opciones de mitigación. Hemos hecho cursos de formación y yo creo que ahora es una cuestión de seguir moviendo este conocimiento que ya tenemos y cada X años, probablemente cada dos o tres años, ir comprobando cómo este valor que hemos obtenido ahora va evolucionando probablemente a la baja y va mejorando un poco todo el sistema productivo. Fernando Estellés, doctor ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Valencia y que ha participado en este estudio sobre el impacto ambiental de la ganadería de vacuno en España. Gracias por ofrecernos los detalles del estudio y estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme participar. Vamos a conocer las novedades que se producen en los mercados de la maquinaria, agrícola y nos lo trae. Esas novedades como cada miércoles, Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Hoy queremos tratar dos informaciones, dos noticias que afectan a dos compañías, a dos empresas, una se refiere a Másquio Gaspardo y otra a Pulverizadores Fede, aliada con Cubota. Si te parece, empezamos por esta última porque acaba de presentar un pulverizador autónomo, 100% autónomo, que probablemente pueda suponer un antes y un después en lo que se refiere al tratamiento de cultivos, por ejemplo, leñosos, intensivos. Es una máquina que ya hemos visto muchos vídeos sobre su funcionamiento, pero que en este caso pues ya está aquí. Ahora ya esto ya ha llegado a España. Eso es, Jaime. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de máquinas autónomas que muchos de los fabricantes de gran prestigio nacional e internacional están fabricando nuevas máquinas, muchas de ellas autónomas, que lo que intentarán es facilitar sobre todo el trabajo del agricultor y de la ganadería en algunos casos y además que siempre se priorice el mínimo consumo, en este caso en el mínimo consumo de un combustible o el mínimo consumo de un fitosanitario. Tanto la alianza Cubota-Fede creó el KeyFast, que es el Cubota-Fede Autonomous Sprayging and Technology, que no es nada más y nada menos que un concepto de atomizador autónomo para cultivos especiales, como tú has dicho, leñosos o incluso tipo viñedo, todo este tipo de cultivos que al final requiere un cuidado mayor que cualquiera de los otros. Nosotros asistimos a la presentación de esta máquina mientras estuvimos en CIMA, en el transcurso de CIMA 2024, hace un par de semanas, y al final es un concepto que al final ha sido premiado como no de la técnica y que además es un concepto que va a unar tecnología y que está conjuntamente desarrollado, como hemos dicho, por Fede y por Cubota. Fede como un gran creador a nivel nacional de atomizadores y sistemas de pulverización y Cubota como una de las principales marcas de maquinaria automotriz como pueden ser los tractores. ¿Qué nos encontramos con este pulverizador? Pues vamos a encontrar un pulverizador que contracciona las cuatro ruedas, que lo que nos va a facilitar mucho la andadura sobre el terreno. Nos vamos a contar que va a ser muy exacto en todo lo que realiza, tanto en giros, el posicionamiento en calles que posiblemente puedan ser más estrechas, ya que el vehículo va a ser capaz de adaptarse a la calle perfectamente. Nos tendremos que tener una pequeña demasía, digamos, en esas calles. El atomizador estará equipado con una gran capacidad, con distintos grupos de aire para adaptarse a las necesidades de las plantaciones. Y sobre todo, es que todo el tratamiento que se vaya a realizar va a estar siempre supervisado por el Specialty Crop Platform. Es una herramienta digital de gestión que ha realizado Fede y que además vamos a tener, aparte de ser muy, muy preciso en todo lo que va a realizar, pues además tenemos inmensidad de alertas en las que nos puede decir que cualquier incidencia, que si tenemos un parámetro de rango, que el tanque de pulverización o el depósito de gas e oil se estén acabando para que nos avise para su llenado. O que una vez finalizado el tratamiento, pues todos esos datos vayan a quedar registrados y tengamos una trazabilidad completamente real de todo lo que está realizando la máquina. Al final es lo que buscamos siempre de lo que hemos hablado en cuanto a sostenibilidad, que lo que se busca es siempre el ahorro, el máximo ahorro en cualquiera de las fases de la agricultura. En este caso, tanto el pulverizado de ese producto fitosanitario como en el ahorro que vamos a tener agrícolamente hablando, lo que es la tierra, las calles ser perfectamente a la medida exacta y además que el gasoil, pues al final el tanque de gasoil siempre nos dé las mayores horas de trabajo. Porque además la marca lo anuncia que se puede ahorrar hasta un 40% en el producto fitosanitario porque los tratamientos se hacen a partir de mapas de aplicación variable para poder aplicar el producto exactamente necesario en el sitio que hace falta. Y de esta forma pues se produce ese importante ahorro. Además también la rodadura del vehículo siempre por el mismo sitio con lo cual se evitan problemas de compactación de suelo. Además, se atracciona las cuatro ruedas que lo que nos va a aportar es que al final cualquier terreno en cualquier terreno no podemos trabajar con esta máquina. Bueno, y esto en cuanto a este pulverizador de la marca Fede Kubota nos vamos ahora a otra marca Másquio Gaspardo que ha presentado resultados del año 2023 resultados muy positivos para esta marca y que además a lo largo del día de hoy va a presentar va a inaugurar unas nuevas instalaciones en Binefar que creo que además te diriges ahora mismo hacia allí a Binefar en Huesca, ¿no? Eso es Jaime ahora mismo estamos de camino a Binefar para la presentación de un nuevo centro de formación que está que está habilitando allí Másquio y al final todos los concesionarios y agricultores se van a poder aprovechar de este tipo de centros. Másquio Gaspardo a pesar del 2023 habíamos tenido sequía y había habido bastantes problemas pues Másquio Gaspardo ha batido récord de facturación en España en el 2023 evidentemente con este récord de facturación la idea de Másquio Gaspardo pues seguirá siendo invertir más en nuestro país y al final pues que nos vamos a encontrar pues cosas como este centro de formación o otros centros de formación incluso centros Másquio que nos irá desvelando a lo largo del año en toda España. En estos centros de formación acuden agricultores para poder probar las máquinas y poder intercambiar sus opiniones con la empresa Másquio Gaspardo tanto agricultores como los concesionarios podrán hacer uso de estas instalaciones y además pues siempre pues tenemos siempre esa forma que tienen de interactuar pues los agricultores con los propios ingenieros o la propia persona que crean esas máquinas que diseñen esas máquinas pues siempre pueden como ya sabemos en la península ibérica tiene una orografía bastante peculiar entonces mira lo que nos vamos a encontrar es que podemos tener una sinergia entre los agricultores y los concesionarios y el fabricante para mejorar las máquinas de cara a lo que se puede usar en España. Bueno pues estas son las novedades que presenta Másquio Gaspardo y que vas a conocer dentro de unas horas en ese centro de formación que se inaugura en Binefar en Huesca y si te parece la próxima semana pues también podemos comentar algunos de los detalles de este centro de formación de esta empresa que se inaugura ahora aquí en nuestro país. Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com te esperamos la próxima semana con todas las novedades de la maquinaria agrícola. Muchas gracias Jaime. Un saludo. Viverradio te ofrece la información actualizada de los mercados. Y conocemos ahora lo que ocurrió ayer en la lonja de Zamora que sí que hubo cotización el trigo la cebada y el maíz perdieron dos euros el trigo cotiza a 208 euros la cebada a 198 euros y el maíz a 203 euros los lechones subieron dos euros mientras que hubo repetición de precios en el ovino con el lechazo de hasta 11 kilos a 4 euros el kilo las 7 y 47 minutos de la mañana repasamos los titulares del día antes de despedirnos el ministro de agricultura y las organizaciones agrarias se reúnen hoy de nuevo para avanzar en la negociación de una solución para las protestas del campo la comisión europea asegura que este mes de marzo presentará soluciones para dotar de transparencia al mercado evitar prácticas comerciales desleales y mejorar el control de las importaciones el parlamento europeo aprueba la polémica ley de restauración de la naturaleza uno de los pilares del pacto verde europeo el sector agrario en general rechaza una norma que aseguran afectará a la producción agraria si se quieren cumplir los requisitos de recuperación de ecosistemas por ejemplo habrá que reducir el uso de productos fitosanitarios como reconoce el eurodiputado socialista César Luena ponente de la ley en los dos objetivos de la lucha contra el cambio climático reducción de gases de efecto invernadero pero también de recuperación de restauración de los ecosistemas degradados será muy difícil que cumplamos nuestros objetivos por cierto objetivos como he dicho antes internacionales si no reducimos el uso que tenemos de pesticidas plagicidas y fungicidas un estudio señala que la ganadería de vacuno de carne en España emite un tercio menos de gases de efecto invernadero y consume un tercio menos de agua que la media mundial el impacto es impacto y eso tenemos que tenerlo claro que cualquier actividad humana tiene un impacto pero lo que hemos visto es que ese impacto se aleja bastante de los valores medios mundiales que además se han utilizado durante estos últimos años un poco para atacar los sistemas ganaderos entonces lo que ya suponíamos y es que la ganadería española es bastante más eficiente que las medias mundiales pues lo hemos podido demostrar ahora poniéndole números por el filo de una espada se pase a una culebra por el filo de una espada se pase a una culebra no tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de ángel de jesús en el control técnico y de quien nos habla a Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días ¡Suscríbete al canal!